Bienvenidos una vez más en tu canal Uniqui TV en Youtube desde la congregación de Filipinas municipio de Tampagoya en Veracruz hoy a 25 de octubre de 2021 por la carretera federal Tampagoya Martínez de la Torre a la altura del kilómetro 9 en el local de frutas de temporada y de la región en todas sus variedades sólo con Lupita que desde hace 10 años le da atención a los clientes más sin embargo este local tiene más de 40 años ubicado en este lugar en la actualidad en una generación más con Lupita y su esposo a donde usted podrá adquirir toda una gran variedad como son frutas de temporada, la naranja Valencia, Mayera, La Loca, Mar, así como la variedad de plátanos macho, brunico, gango, morado, mestizo, guineo y blanco, también la presentación de duraznos de kilo, de medio kilo y el jumbo de cuatro kilos, toda una variedad de chiles en frasco, habanero, chipotle, manzana, salsa de chimpepines sazonados, tejocotes, vainilla, vasitos para preparación de michelada, jugos de frutas, bolis de sabores, pulpas, guanábalas, jalea real, miel virgen y en esta temporada de muertos, calabaza de castilla, la yuca y así también la yuca que es una fruta proniciaca, pues pruébelo y verá la reacción, así que los propietarios nos esperan con toda buena atención, informo para ustedes o yukytv en youtube y si te gustó este vídeo te invito a que te suscribas, por lo que te invito también a ver mis otros vídeos muy interesantes para ti en un rincón más del estado de Veracruz, México. no lo creías en un rincón más del estado de